Déjame ponerte sobre la mesa otro tema, mi querido Toño. Fíjate que esto lo publica Metapolítica. El senador de Morena, Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política y aspirante a la presidencia de la República en 2024, asegura que el que va a ganar las elecciones este 5 de junio es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para el senador de Morena, Ricardo Monreal, los estados de Tamaulipas, Aguascalientes y Durango son focos rojos para las elecciones de este 5 de junio, por lo que cree necesario que la Guardia Nacional refuerce la seguridad. Agregó que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el que va a ganar las elecciones porque las estructuras partidistas son rebasadas por el movimiento social que el mandatario mexicano encabeza. Y cito, la gente vota en la confianza con el presidente, en la confianza de las políticas públicas del presidente. Si el presidente estuviera reprobado y sus políticas públicas fueran también no aceptadas, entonces el presidente también arrastraría a su partido hacia la derrota. El presidente y sus políticas públicas están aprobadas y lleva al triunfo a su partido con los candidatos de su partido. Así sucede, se premia a los buenos gobiernos, se castiga a los malos gobiernos en las urnas, dijo. Monreal señaló que le preocupa la presencia de ejércitos paralelos, así les llama, los cuales controlan amplios espacios del territorio nacional y que no son parte de los aparatos legitimados por el Estado mexicano, por lo que al estar afuera de la ley no se les debería permitir operar. Y aclaró que no busca confrontarse con el presidente López Obrador, pero que la ley tiene que cumplirse sin excepción, dice Ricardo Monreal. Pues creo que algo de razón ha de tener en esto de que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, sigue siendo un gran factor electoral, un gran factor en las urnas, y que debe de llevarnos a esa reflexión que por años hemos estado ya insistiendo, Toño, ¿qué va a pasar cuando el presidente ya no esté? Bueno, y él lo sabe perfectamente, por eso es que tenemos a un Ricardo Monreal tan cerca de los conservadores y también tan lejos de la candidatura de Morena, pero no separándose de la misma. Por eso tenemos a un Ricardo Monreal intentando todavía ir a mítines de Morena, en Hidalgo, siendo chiflado, le chiflaron, le lo abucharon este fin de semana, al ir a supuestamente apoyar a Julio Manchaca, le gritaron fuera, se escucharon ahí hasta mentadas de madre con chiflido, por eso es que sigue interesado, vamos, en este tipo de cosas, cuando pues lo hemos visto desde inicios de su carrera, bueno, no diría tanto inicios de su carrera, desde diez años a la fecha, pues muy cercano precisamente a las esferas del poder, haciendo berrinches, porque no obtiene la candidatura de Morena hacia la jefatura de gobierno en su momento, ahora haciendo berrinches porque nadie lo menciona, más que esos que tienen, pues, mire, yo no quiero, Vicente, no quiero entrar en camisa de once varas, honestamente, pero yo me quedé muy prendido de esa declaración que nos hizo Luis Guillermo Hernández, el periodista libre e independiente aquí en Sin Censura, de cómo muchos periodistas entran a las oficinas de los personeros de Ricardo Monreal, un, no sé, ¿no?, una quincena o un fin de mes y salen pero bien contentos y de pronto tenemos a personajes que han sido acusados y mira, no voy a mencionar el nombre porque no quiero tampoco que me demanden por difamación o por daños, etcétera, personajes que demandan por daños luego de que se les acusa de haber recibido bolsas carísimas Chanel por apoyar a ciertos regímenes, a ciertos gobiernos del sexenio pasado, ¿no? Esto pues es muy, muy claro, los únicos que candidatean, los únicos que plantean que Monreal podría ser el representante de Morena, pues son ellos, son lo que ponen en las redes sociales, algunos medios de comunicación tradicionales y él no se quiere saxafar de esa situación, él, vamos, en mi opinión, Ricardo Monreal es un conservador hecho y derecho, verdaderamente en estos momentos, es un político conservador hecho y derecho, totalmente, absolutamente, y no lo digo como una ofensa hacia él, eso es lo que es, pero se está haciendo, se está agarrando de Morena porque sabe perfectamente que no solamente Andrés Manuel López Obrador va a ganar las elecciones este fin de semana en seis estados, Vicente, Andrés Manuel López Obrador, que no suene, que por favor no suena a reelección, pero Andrés Manuel López Obrador va a ganar las elecciones en 2024, esa sí es la realidad, vamos, uno de su sucesor, la persona que él apoya en 2024 va a ganar las elecciones y por eso es que Monreal pues sigue estando supuestamente en Morena, por eso sigue siendo el coordinador de Morena, porque él lo sabe perfectamente, las mieles que le da Morena y López Obrador pueden ser sus mieles, yo no sé si verdaderamente la gente votaría por él, ni siquiera si el presidente López Obrador lo apoya. Así es, ahora sí déjame